Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tocó video de Pixel Car Razer porque nos toca revivir la nostalgia. Si ustedes quieren descargar esta versión se las voy a dejar en la descripción. Así que pues bueno gente, espero que les vaya a gustar este video y es hora de viajar en el tiempo. Y aquí gente, tenemos el magnífico Porsche 911. La verdad había olvidado lo bonito que se veía este auto. Y así gente, estamos en la versión 0.3.5. Específicamente la versión beta de Pixel Car Razer. Y pues no hay que esperar más, vamos a revisar todo el contenido que tenía esta versión. A simple vista se puede ver muy similar a la versión actual. Pero vemos que hay ciertos cambios, por ejemplo no está el Daily Reward. Y tampoco la opción de iniciar sesión en Facebook. Aparte también el RX-7 del logo cambia de color según tus acciones. Y pues aquí nos vamos a nuestro Garage. La verdad se ve igual, no noto algún cambio por aquí. Y pues una vez que estamos dentro vemos que es diferente. No es igual al que tenemos. Se ve algo compacto. El modificar tus coches la verdad estaba limitado en esta versión. Ya que estaba bloqueado el modificar piezas estéticas. Como lo era el alerón, los asientos, los faldones y las fascias. Por suerte algunos coches de esta versión ya estaban modificados una vez que tú los comprabas. Lo único que no estaba limitado fue modificar el motor de tu auto, aunque aquí no viene swaps. Eso es algo curioso la verdad. Y en el tema del Dino, pues la verdad se ve igual, no hubo tanto cambio. Aquí es donde me impresiona bastante ya que el vendedor de piezas no estaba. Y vemos que el interior luce bastante diferente a comparación de la versión actual. Aquí vemos el intercooler y vemos que sí está algo limitado porque solo llega hasta el de oro. Lo mismo vemos con los asientos ya que estaban en prueba todavía. Y el nitro igual, aquí se llama VX Test. Me da bastante curiosidad la verdad. Y lo mismo ocurre con todos los accesorios para tus coches. Soy sincero, la verdad para hacer una beta tiene bastante variedad de ítems y piezas para los coches. Y pues como estamos viendo aquí no existía el turbo de diamante. Las pinturas se mantenían igual. Y la suspensión pues todavía nos faltaba la de Lowrider. Pero no está tan mal. En los rines vemos que aquí tienen estrellas. Supongo que eran rarezas en ese tiempo. Por aquí podríamos ver algunos rines exclusivos que solo se podían conseguir en esta versión. Y vemos aquí una con llantas ya personalizadas. Interesante. Y en los escapes para tus coches vemos que también estaba limitado porque no teníamos tanta variedad. El escape de oro se ve bastante diferente. Está parece de color bronce. Y en los accesorios para los coches vemos que sigue igual. Aquí no hubo un cambio enorme para la versión actual. Pero bueno, estaba piola para ese tiempo. Y así con la EQ también. Vemos que tiene muy pocas piezas pero no estaban tan mal. Ay, tenemos muy poquitas llantas. Y ahora nos toca salir de la tienda para irnos al concesionario. Y aquí estamos en el concesionario. La verdad vemos que es distinto ya que aquí no existían las regiones. Así que podemos ver distintos coches al azar y en diferentes precios. Ya que aquí no va en un orden específico que hubo en R34. Y pues seguimos viendo y vemos que algunos diseños pues se ven distintos a la versión actual. Obvio estos fueron mejorados. Porque algunos llegaban a verse bastante primitivos. Así que pues bueno, cosas que suelen pasar en los juegos. Y pues es hora de buscar el queridísimo Porsche 911. Y después de un rato buscándolo, por fin lo encontramos. Y la verdad es bonito. Y quizás me haga llorar. Pero bueno, pues es un coche que lamentablemente eliminaron para versiones posteriores. Que actualmente es uno de los coches más buscados por todos. Y pues aquí se quedará nuestro querido auto. Cuando pasamos al selector de carreras. Vemos que aquí hay cuatro opciones. Drag, street, modo historia y el online. Obvio que las últimas dos pues siempre han estado bloqueadas. Pero bueno, es un buen detalle. Y aquí vemos que la carrera de drag casual está desbloqueada. Pero en cambio torneos está bloqueado. Es interesante. Aquí vemos que también el captura la bandera está bloqueado. Y el touge. Solo tenemos disponible el modo libre. Así que pues bueno, primero empezaremos con una carrera de drag casual. A ver qué tal nos va. Al entrar a la carrera vemos que se ve muy diferente. Por ejemplo, nuestro rival no quema llanta. Nosotros la quemamos. Y vemos que el humo se ve algo distinto. Pero no está tan mal. Se veía bien para su tiempo. Y después de un rato al finalizar la carrera pues terminé perdiendo. Pero aquí quiero que echen ojo. Porque al final de perder una carrera aquí terminas tú perdiendo dinero. Cosa que en la versión actual tú siempre ganas dinero. Aunque sea algo mínimo. Pero ojo al detalle. Me impresiona la verdad. Y ya por último nos pasamos al modo libre. El cual pues ya lo último que nos queda de esta versión. Vemos que aquí te tardan a avisar y chocas bastantes veces. Cosa que sí me pasó mientras jugaba esta versión. Pero para su tiempo la verdad es que se veía bastante bonito. Realmente qué buenos tiempos con este juego. Y qué bonita vista junto con este Porsche 911. La verdad este auto lo recordaremos como fue. Una absoluta joya. Así que pues nos vemos beta de Pixel Car Racer. Y es hora de viajar hasta el presente. La verdad qué bueno fue recordar esta versión de Pixel Car Racer. Fue de las primeras que yo llegué a jugar. Y ustedes díganme. También fue de las primeras que jugaron. O jugaron más tiempo después. Estaré leyendo todos sus comentarios. Y me gustaría saber sus opiniones. Así que pues bueno gente. Eso ha sido todo por este video. La verdad me gustó bastante probar esta versión. Fue bastante difícil encontrarla créanme. Pero admito que valió totalmente la pena. Nuestro personaje se acaba de dormir. Así que pues bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que pueden darle like y suscribirse. Y si son verdaderos fanáticos de los coches. Podrán compartirlo. Así que pues bueno gente. Me despido. Nos veremos en el próximo video de Reaccionando Coches de Subs. Adiós. 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 Gracias.